4.40 minutos, diga usted lo que usted desea. Mira, yo quiero decir lo siguiente. Estuve este fin de semana con la familia en un resort, que es el Río, en Bávaro. Bueno, estaba lleno, repleto de turistas extranjeros, ahí había norteamericanos con toda la familia, europeos, afroamericanos, por cierto, todos, gracias a Dios, puertorriqueños, cubanos, dominicanos, por cierto. Hasta me retraté con una señora que va a ser diputada por Amable Aristicato, por el partido de Amable, que le deseo toda la suerte. Lo que quiero decirte es que me sentí muy satisfecha, me sentí contenta de ver esa cantidad, estaba el hotel repleto de turistas, y habíamos muchos dominicanos, estábamos muchos dominicanos también, pero más que dominicanos, europeos, norteamericanos, cubanos, puertorriqueños. Muy bien, entonces, ahora mismo me está llegando una invitación, dice Lópezán, Costa Bávaro Resort, Spa y Casino, Lópezán, o Lópezán, Hotel Group. Esto es una inauguración que se va a efectuar el jueves 11 de julio. Yo voy a ver si cojo para allá. Carretera Barceló. Y este dice, popular, a Don Pretur y Ministerio de Turismo se complacen invitarnos a la ceremonia de entrega de la primera edición del galardón Luis Augusto Caminero. Reconocimiento al mérito y las buenas prácticas en el turismo dominicano. Esto va a ser el 9 de julio. Bien, por Adorno Pretur, eh. Sí, en el Auditorio Juan Bosch, Biblioteca, Pedro Enrique Jureña. Muy bien, qué bueno. Eso que estuvimos hablando de la necesidad de que se haga... Bueno, Pedro, la primera vez que yo oí hablar de periodismo de crisis fue, yo creo que con Pedro. Yo que estudié periodismo, sinceramente no había oído esa especialidad, pero eso es interesante. Muy interesante. Muy interesante. Comunicación en manejo de crisis. Exacto. Es una de las áreas más difíciles de la comunicación estratégica. Y no todo el mundo sabe. No. Aquí hay poca gente que... Porque no es hacer una noticia de prensa y una rueda de prensa y que ya el ministro dijo... No, no es eso. Tienen que atravesar una estrategia general con las tácticas, con las sanciones. Exacto. Y los contactos. Y los enlaces. Y los enlaces. Y ocuparse. Así es. Más que preocuparse. Hay un trabajo fake to fake ahí que tiene que tener una capacidad y una relación extraordinaria que maneja la crisis para poder salir airoso. Así mismo es. Y hilar fino, ¿cómo serán planteados cada uno de los elementos a poner en práctica? ¿Sabe quién es? Porque si uno te falla, te tumba la estrategia y puede dar al trato con la ecatórica. Nosotros necesitamos políticas de comunicación estratégica en turismo, en economía, en nuestras relaciones con Haití, que siempre estamos abajo. Siempre ha terminado. La semana pasada apenas, el periódico El País hizo un reportaje en contra del país diciendo que la frontera todavía huele a sangre. Y a todos los asesinatos y la... Es la semana pasada. Entonces, y excusame si hay alguien a quien yo quiero, y fue mi abogado, es Rodríguez Huerta. Y yo te digo una cosa. Nuestro embajador en España. Nuestro embajador en España. Entonces, en lugar de contestarle al país, supongo yo, lo que escribe es un Twitter con Ramón Núñez y un chisme y una... Así, no. Ya, lo fuerte es. Qué fuerte. ¿Tú lo viste? El chisme con Ramón Núñez. Tú no vas a volver más nunca. Y entonces le contestó a Frankel. Y tú eres el hijo de Satán. Un chisme de comadre. De comadre. Entonces, por favor. ¿Y qué bailaba ahí Franklin Almeida en ese...? No, que él fue el que contestó. Pero una cosa desagradable de todo. Pero Pedro destaca en los ítems que refirió. Fue horrible. No, hay que comentarlo porque a nuestro queridísimo embajador en España, mi abogado, y lo conozco desde hace años. No, hombre, no te pongas eso. Deja a Ramón Núñez. No, y Ramón Núñez. Si tú quieres, tú puedes tener todas las diferencias con Ramón Núñez. Pero Ramón Núñez es un gentleman. Así es. ¿Eh? Así es. Nunca en la vida yo he oído a Ramón Núñez insultar a nadie. Ramón, un caballero. Puede tener las diferencias que pueda tener. ¿Estoy lleno? Pero no, por favor, hombre. Así no. Entonces, en lugar de contestarle, tú lo que tienes que hacer es contestarle al país y decirle qué fue el 37, cómo nosotros los dominicanos somos los que tenemos a cargo de nosotros al pueblo haitiano, a dónde paren las mujeres, como dijo el presidente de la ¿Eh? ¿Tú sabes quién fue que hizo ese trabajo que salió en el país? Los jesuitas. Ahí está. Un señor que se llama, ahora yo lo tengo por ahí. Un jesuita que dice que trabaja. Que dice que trabaja también en el gobierno, en la parte de migración. Y acabó con el país. Entonces, con una situación así, por favor, dedícate a ser embajador, que lo haces muy bien. Acaba de hacer la feria del libro y quedamos muy bien. Es maravillosa la feria del libro. ¿Verdad? Quedó muy bien. La feria internacional dedicada a la República Dominicana, la participación dominicana es muy buena. Pero hay verdad de que alguien tiene que decir también, señor. Pero eso chisme en Twitter, no está. Hay verdad de que alguien tiene que decir, Consuelo. Pero está dañando, está acabando. Alguien tiene que atreverse. Acabando con la dignidad política. Pero permíteme decir que Pedro refirió, escúchame Elizabeth, Pedro refirió en el tema del manejo de crisis y la parte comunicacional, que en este punto creo muy acertado de parte del ministro de turismo, la presencia que ha asumido en Estados Unidos personalmente. Sí, sí, muy bien. Personalmente. El ministro cogió para allá. Ha ido, ha comenzado a contactar las diferentes agencias. Ya el embajador lo estaba haciendo. Es bueno resaltar eso. Muy, muy, muy... Lo que no quiso el embajador de nosotros fue robarle el show al ministro, pero comenzó una campaña antes de aquí está pensándose en eso, él mismo. Pero muy bueno, ojalá, qué bueno que se... Que eso de violación. Que eso de violación. Que lo hizo con la sentencia 168. Salió en... Qué bueno... Que pero es bueno eso que el ministro... Oye... Fuera de Estados Unidos. Porque allá es que está el problema. Adelante. Claro. O sea que en ese punto, Pedro, te quería certificar que en función de la conceptualización que haces, el ministro de turismo ha hecho el abordaje correcto. Ahora... Vi, porque duré dos o tres días, vi dos o tres días en Estados Unidos las noticias locales y esto, y creo que su presencia ha influenciado bastante. Ahora, a mí lo que me llamó la atención, y en esto no hay causalidades, estando el ministro de turismo dominicano en Nueva York, hablando con tus operadores y todo el que trata turismo, con la gente que maneja negocios grandes, Chuck Schomer, el demócrata más importante del Senado, dice que hay familiares pidiendo que indaguen y que el Senado debe indagar y que el AFT, armas, alcohol y tabaco, que es una agencia federal, debe involucrarse en la investigación. Armas, alcohol y tabaco. Alcohol, sí, alcohol. A ver si es... Atención, ministro de salud. Hace alusión a las bebidas, al consumo de bebidas, de los turistas. Lo hemos dicho aquí, a la falsificación de bebidas, sí. De los turistas, cada vez que veo, me acuerdo a Ángeles esto. Al asunto de las bebidas, entonces, aquí el FBI ha estado tomando muestras en hoteles del Este, pero él fue muy específico y me llamó la atención que en el fin de semana están las autoridades dominicanas con este tema, juntándose con turoperadores, empresarios turísticos norteamericanos, que Schomer haga esto tan específico. Una precisión. La AFT, que tiene alcance hasta el Caribe, tiene que involucrarse. Y el Senado tiene que darle respuesta a estos familiares que están preguntando. Que yo te voy a decir... Sigue, 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 sigue. Lo que me refiero es que el FBI está indagando, ya hay una... ¿Tú te acuerdas la llamada que recibimos nosotros aquí? Él, hacer ese pleno de mi obra. Del dominicano, ¿te acuerdas? La llamada del dominicano que el FBI... Cristiano estaba aquí, Cristiano estaba aquí, pero sí, la llamada que... De un dominicano... ¿Tú te acuerdas que hubo un crimen en Arenoso? Ah, sí, yo la vi. Entonces él era cuñado, yerno, cuñado de uno de los que murieron. Fue una pareja que mataron. Que ya está todo el mundo preso, por cierto. Y él se fue para Estados Unidos porque él es dominicano, pero es ciudadano. Y él, el FBI lo llamó... Él le había pedido al FBI hace mucho tiempo... Sí, mucho tiempo que... Que se involucrara para él conocer cuál iba a ser su comportamiento y lo orientara. El FBI no lo llamó nunca, una cuestión que había sido en diciembre. Oh, sí, él llamó acá. Y después él nos llamó por teléfono y dijo, Quiero, en el programa, decir lo siguiente, aquí en Sol de la Tarde. Y dio su nombre y todo. Dice... Que terminando de hablar con el FBI, que le pidió que les relatara qué fue lo que él le pasó con la muerte de esas dos personas, que cómo murieron. No, fue un enfrentamiento de una gente que... Que no fue en un hotel. No acaba de cerrar cuando lo llama la cadena Fox. Que cómo fue que murieron esa gente. Y él dice, no, pero espérate. Y ahí mismo llama CNN. CNN. Y le dice, usted que... O sea, que el FBI está en contacto con las cadenas de televisión. Y es... Para él, él quería dar ese testimonio. Y lo dio aquí en Sol de la Tarde. Muy gravísimo eso. Gravísimo. Gravísimo. Entonces, lo que me llama la atención... Que el Ministro de Turismo debe prestarle atención a esa denuncia. Mira, oye cómo se llama. Y lo... Oye cómo se llama. Él, que lo presenté la semana pasada. Cicatrices de una frontera sangrienta. Wow. Oye, oye eso. Oye, oye eso. Lo de los haitianos y la muerte de los haitianos y Trujillo y todo eso. Entonces, quien está dando estos datos o quien da estos datos es un señor que está aquí, que dice aquí su nombre. Gustavo Toribio. La lógica es, el haitiano es bueno en cuanto trabaja para ti. Apunta Gustavo Toribio, responsable durante 16 años de la Coordinación Nacional de Migración del Centro de los Jesuitas. En las escuelas se nos decía que los haitianos son gente mala y que nos quieren quitar el país. Toribio es un dominicano negro de 47 años, periódico El País, estoy leyendo, que hoy dirige un departamento del gobierno estatal. De todas maneras, dice él, en la República Dominicana no se persigue directamente el extranjero, sino al negro. Oye qué buen abusador ese hijo de su madre. A ese negro que le dio la información lo persiguen. A él, a él lo persiguen, hijo de tu madre. Cristian. ¿Eh? Canalla. Es más, el dominicano negro es el que más odia al haitiano. Pero qué canalla, ¿eh? ¿Quién es ese señor que se llama Gustavo Toribio? A eso es lo que le tiene que contestar Olivo Rodríguez Huerta. A eso, al periódico El País, que ha sacado una serie de reportajes en contra del país con la vaina de Haití. Y no por Twitter. Y no por Twitter, así mismo. Mira, Cristian, me llegó por Twitter. Perdón, déjame leer un párrafo de la carta del... De la renuncia, por favor. ...administrador del Banco de Reservas, de José Manuel Guzmán Ibarra, encargado de los asuntos gubernamentales. Sí. Una carta al administrador general, Simón Lizardo, dice, Sintiendo que he cumplido con mi deber de la institución y debido a que soy único responsable de mis decisiones personales, ya que debo atender con urgencia dichos asuntos, presento formal e inmediata renuncia libre y personalmente a mi puesto como subadministrador del Banco de Reservas. No sin antes ternarle mi gratitud, admiración y oferta de total colaboración con usted. Gracias, señor presidente. ...de los más altos estándares de comportamiento ético y profesional. Está bien, pero... Borrando eso, José Manuel Guzmán Ibarra... Así que hay que investigarlo bien a ese señor, porque hay que ver si ese dinero es de él también. Lo dije. No solo eso, doña Consuelo. Hay que investigar eso. Él era un administrador, un subadministrador de un banco, a donde toditos nosotros tenemos los tres cheles que tenemos. No, pero no son subadministrador del banco, don Consuelo. Él era el que manejaba las cuentas gubernamentales. Si él paraba el expediente de Odebrecht, Odebrecht no cobraba. Entonces tiene mucho sentido que él formara parte de la estructura. Y si tenía una articulación con algún funcionario de alguno de los gobiernos del PLD... Así es. Ok, óyeme lo que estoy diciendo. Si tenía... Todo eso es que se puede investigar. O sea, esto no es de que ya yo me voy, yo terminé y abur-abur. No, eso no es abur-abur. Hay que investigar. No, él tiene... Él se pone a la disposición de la investigación y dice que tiene que atender con urgencia esta situación. Parece que él comprende la seriedad e importancia de este tema. Muy bien hecho. Pero por Dios. Sí, claro. Esa renuncia no vino por él, señores. ¿Y por quién vino? Por quién vino, mi amor. Vamos a ver, vamos a ver. Los bancos comerciales, lo peor que le puede pasar a un banco es un escándalo de esa magnitud. Claro que sí. Y el que tiene la responsabilidad tiene que renunciar. Claro que sí. Porque hay una junta que se reúne y que te dice, mire, estas son las responsabilidades y tú puedes quebrarlo como sistema financiero. Tu reputación puede hacer que tú lo quieras. Pero eso no va a quebrar al banco de reserva, Elizabeth. No, eso no va a quebrar al banco de reserva ahora. Pero no va a quebrar el banco eso. La confianza en el banco. Que ese tipo haya metido la pata no va a quebrar el banco. Y la reputación del banco. Tú no viste cuando ocurrieron aquí las situaciones. Sí, pero no al banco de reserva. Pero no al banco de reserva. Pero no al banco de reserva. No, no. La confianza. La confianza en el banco. Si tú ves que quebró el banco de reserva, darte un tiro ese mismo día. Yo creo que la confianza en el banco se ve disminuida. Y la gente quiere ver. Ah, es como Eduardo Chivas. Y la gente quiere ver responsabilidades. Entonces, eso no fue que él renunció porque le dio la gana. Es que él tenía que hacerlo. Porque la confianza en el banco se ve disminuida. Claro, tenía que hacerlo, pero lo hizo. Eso es lo que Pedro dice, que es serio de su parte haberlo hecho. Pero antes de que lo llamaran, le dijeran, tiene que renunciar. La Junta se reúne y lo cancela. La ley en Alain hoy debe estar emitiendo una orden de conducencia a Andy de Aguas y a ese señor. Si de verdad quieren salir bien parados de esta vaina de Odebrecht. Y que la gente lo siga recubrando. Andy siempre ha cobrado su cuarto. No, doña, pero es que cuando Andy cobró su cuarto, Andy jugaba el mismo rol que Pitaluga. Él era asesor del gobierno y también era asesor de Odebrecht. O sea, a ese señor, el gobierno mexicano, oígame, le pagó. Pero espérate, Andy estaba cayéndose en la torre gemela. Y Andy estaba venciendo los bonos a Hipólito, a Jan. Pero el hecho de que ayer, salvando el país, salvando el país. Y le han pagado sus cuartazos. No, pero oigan esto, en esta no, en esta no. En esta no, mire. Asesor para evaluar el aspecto económico de Punta Catalina, pagado por los cuartos de nosotros. Él era juez y parte. Espérate, ahí que quiero llegar. Pero también era asesor de Odebrecht. Ah, ya te entiendo. Entonces yo no sé si él le dijo a Danilo Medina que esa vaina estaba bien porque él iba a pagar dos millones de dólares. Hay una falta de ética. Entonces Jan Alain, tiene que llamarme a ese señor. Sentámelo ahí, como tenía una pinta duda. Dice en julio esta mañana que deberían nombrar, y dice Ángel que no se puede, que deberían nombrar un procurador adjunto, un procurador especial, como hace Müller. Müller, Müller. Pero que no dependa del actual procurador. Sí, pero la ley no lo permite. Es que la ley no lo contempla. No lo contempla. No lo permite. Ni la constitución. Es que Danilo decida cambiarlo. Sí, sí. Aquí lo que permite es que se puede contratar abogados para que sirvan. Como asesores. Para que sirvan. Ya lo hicieron. Como asesores. Como ministerio público. Ahora, como quiera, va a estar bajo la tutela del procurador. Ah, por ejemplo, eso no se puede. Lo contratan como asesores. Para el aspecto. Ahora, como tú dices, Pedro, lo que manda el libro ahora es que por lo menos esas dos personas estén en la procuraduría siendo interrogados. Pero claro. Yo no te digo una orden de conducencia, pero por lo menos... No, una cita, una cita. Pero espérate, mamita, pero espérate. Esta Ubalidad ya le pedí el informe. No es solamente Odebrecht. Da las otras obras que están en los gobiernos también de ustedes. Hay obras en los gobiernos de ustedes que también habría que revisar. ¿Cuáles son ustedes? ¿Qué tal? Del PRD. Ah, PRM. 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 No, pero ahí salen, ahí salen explícitamente cuáles son las obras. No, léanlo bien, ¿eh? Sí. Y la estambienta, el acueducto de qué sí yo, qué sitio. Sí, pero ya todo sucede. Pero, Pedro, tú dices que el procurador debe dictar conducencia contra esta persona y contra Andy, contra Manuel, José Manuel. Ahora, ahora, perdón, no, perdón, no, no. No, él le brindó desayuno a la televisión. Yo lo que te digo, estas dos personas han dicho, esa compañía es mía. Así es. O sea, Andy dijo, esa es mía. Ha sido responsable. Esa es mía. Ahora, el procurador debe indagar de quiénes son las otras. Claro. Quién es el cabezón, quién es el cabezón. Tú no sabes quién es barrigón. ¿Quién es barrigón? Tú no sabes quién es barrigón. Tú puedes especular, pero yo no sé, el procurador podría ser certificado. ¿Y por qué le dicen la mentira al país? Porque, Odebrecht dijo, le entregamos todo. Bueno. Y ese todo es... Y hablando del banco. Y a decirte que nosotros, que sí estamos seguros, que si nos vamos en ferries del Caribe, llegamos a Puerto Rico, los niños nada más pagan el impuesto, no el pasaje, tres maletas gratis, hoteles, si quieres hoteles, ferries del Caribe para Puerto Rico. Y ahora, un boletín de la gran casa.